El nuevo sistema de apertura electrónica de contenedores de materia orgánica y resto está bien en funcionamiento en varias zonas. La extensión a toda la comarca seguirá en 2023. Separando los residuos favorecemos a la economía circular porque el reciclaje permite transformar los residuos en nuevos recursos. La orgánica, por ejemplo, se transforma en energía y compost. Pero recuerda, lo que no está dentro del contenedor no se recicla, además de hacer que el barrio sea un lugar más sucio y más triste. Pon siempre las bolsas dentro. Y si tienes un voluminoso que ya no te sirve, no lo abandones en la calle. Llama a los traperos de Maús y conserte a tu cita para que lo recojan. Es muy fácil. Hacerlo bien nos une. Deposita cada residuo en el contenedor correspondiente. Recuerda que, de no hacerlo así, se mezclaría con otro tipo de residuos y su recuperación no sería posible. Con la colaboración de todos y todas, mantendremos limpia nuestra comarca, además de alcanzar los objetivos de reciclaje marcados por Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!